Esta denuncia surge en la Ciudad de México. Se llevaron a presuntos, nótese mi sarcasmo, peligrosos vendedores de churros. En la Ciudad de México las autoridades siguen teniendo una gran insensibilidad hacia los vendedores ambulantes. En este caso, esta denuncia que se hace es porque las autoridades detuvieron a estos chavitos de 13 años de edad. Las autoridades, vean nada más lo que ocurrió. La policía se llevó a estos muchachitos de 13 años de edad por vender churros. Ocurrió en la Ciudad de México. ¡Ah! Muy cabrones con los chavitos de 13 años. ¿Y por qué no van a Tepito a darse la vueltecita? O a Tlagua, que es donde está el cártel. Así las cosas. Estoy aquí, unos chavitos están vendiendo churros, ojo, y los oficiales se los quieren llevar por estar vendiendo churros. Y allá están robando y no hacen nada. No, no se vayan, no se vayan, no se vayan. ¿Dónde es, por favor? Sí, yo trabajo en Telefórmula. No, no, es que no puedes transmitirlos. La señora acaba de decirles que le está diciendo que están robando. ¿Qué es eso? Pero no están haciendo nada mal, oficial. Tepito a nuestro, no sabemos que están haciendo nada malo. Ok. Oigan, miren, estos oficiales se están llevando estos burritos por estar vendiendo esto. ¿Qué cosa de claro? No, yo se me deja marcar a mi patrona, es el que nos gusta. Eso no sabría decirte. ¿Qué edad tienes? Eh, es que nomás tengo 13 y yo tengo que ir. ¿Tú cuántos años tienes? Tres. Tienen 13 años. Se le permite que haga una llamada, llaman a sus papás y llegan por él, no hay ningún problema. No están haciendo nada malo, oficial. Yo te estoy comentando, no es un delito, es una infracción. No, es que sí está increíble la infracción, pero no puedes permitir que unos niños estén ganando la vida y vengas aquí a quitar. No, estás haciendo tu trabajo y ellos se están vendiendo, se están ganando la vida decentemente. ¿No crees tú? O sea, ¿por qué vamos a permitir que se los lleven, no? Y están vendiendo churros y ahí se prostituyen y no hacen nada. No hacen nada, es una falta negativa. Pues más que, y la prostitución también es legalizada, joven. Por eso, tú dime, yo pregunto, aquí se ponen, no, 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 a mí no me vas a llevar, a mí no me vas a llevar. No, pero dime, ¿dónde es? Aquí se ponen todos, ahí se ponen a prostituirse y no les dicen nada. Estos niños se están vendiendo churros. Dime, ¿dónde es? Vamos. No, no te vayas, ven, quédate. Tú dime, ¿dónde es? Quédate. Estás obstruccalizando mi trabajo, nada más te lo digo. No puedes permitir eso. Nada más te lo digo, nada más. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Tu nombre, tu cargo. Adelante, caballero, dígame, ¿dónde se están prostituyendo? Aquí se ponen, mira, joven, aquí se ponen a prostituirse. ¿Dónde, dígame, dónde? No, no se lo tienen. Dígame, ¿dónde se están prostituyendo, nada más? Va a ser la petición de ustedes. Adelante, dígame, ¿dónde es? ¿Aquí se ponen a empujas? Yo no te estoy, no te estoy empujando. Por eso está México como está, porque ustedes como oficiales deben de cuidar, no de joder. Para eso estamos, para eso estamos. Miren, se están llevando a los morritos en esta. Sí, aquí les estoy grabando, miren. Pues, qué tristeza que en la Ciudad de México, cuando los chavitos andan pintarrajeando las paredes, obviamente los persiguen. Cuando andan de malandrines, obviamente los persiguen. Pero que a los morritos los persigan por vender churros, ¿no le parece ya una tontería, Toño? ¿Sabes qué? Esta es la policía turística, además de todo, ¿no? O sea, yo no entiendo cuál es el proceder de esto. Yo entiendo, más bien, que se tiene que incautar en efecto, vamos, el producto de la venta. Pero de eso a llevarte a alguien detenido, eso huele muy mal. Qué bueno que esta persona grava la detención. Punto número uno, son menores de edad. Punto número dos, no están cometiendo, como lo dijeron los mismos oficiales, un delito. Es en todo caso una falta administrativa que no, creo, que no alcanza cárcel. Pero se los están llevando detenidos a menores de edad. Esto es una clara violación a los derechos fundamentales de las personas. Ahora, en un principio, antes de que este joven hablara de que se ejerce la prostitución en ese lugar, Vicente, en un principio sí veíamos que una señora decía, oye, pues es que aquí están asaltándome, acaban de asaltar, y no hacían caso de esos oficiales. Y esta es la policía turística, te lo repito, es la policía turística, llevándose a un chavo de 13 años. Eso es, no sé con qué cara pueden decir estos tipos, déjame hacer mi trabajo. Y aparte, no es la única de estas denuncias que hemos presentado aquí en Sin Censura. Es una tras otra. Cuando no es un vendedor de churros, es un vendedor de cacahuates, es un... En fin. Hay otra denuncia que tenemos el día de hoy. Gracias.